Hola, mi nombre es María Isabel Martín Estello y soy auxiliar de defensor en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El día de hoy les hablaré sobre el derecho humano a la salud. Este derecho humano es un derecho fundamental y vital que se encuentra relacionado con el derecho a la vida y también se encuentra en nuestra Carta Magna, así como en tratados internacionales, mismo el cual comprende que el Estado tiene la obligación de brindar un sistema de protección a la salud para todas las personas, el cual debe de ser que se les brinde oportunidades iguales para disfrutar el más alto nivel de salud y poder vivir en un ambiente sano. Y por otra parte, la libertad de las personas de controlar su salud, su cuerpo, incluido también la salud sexual y reproductiva, y de no ser sometida a tortura o tratamientos médicos sin previo consentimiento. De conformidad de esto, con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en observación general 14, sobre derecho a la salud, debiendo esto contemplado con cuatro elementos, que serían disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En relación a la disponibilidad, refiere a que se debe de contar con un número suficiente de establecimientos de salud, recursos humanos comprendidos como personal médico, profesionistas, técnicos y personal de salud debidamente capacitado, así como programas que incluyan los factores determinantes básicos de la salud. En relación a la accesibilidad, el cual se refiere que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud se encuentran accesibles a todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de la población. Esto implica accesibilidad, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Desprendiéndose como accesibilidad física, el hecho de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de estar en un alcance geográfico para todos los sectores de la población. Asimismo, los factores determinantes básicos de la salud, como lo que es el agua potable, deben de ser de manera determinante, ya que deben de encontrarse en un lugar específico, esto referente a comunidades y zonas rurales. Respecto a la accesibilidad económica, refiere principalmente al pago que hacen las personas por el servicio de atención de la salud, el cual debe de ser con base a un principio de equidad y referente a los ingresos financieros de los hogares. En relación al acceso a la información, comprende el derecho del paciente a recibir y solicitar toda la información necesaria sobre su situación, así como el tratamiento a seguir para su recuperación. En relación a la aceptabilidad, es principalmente que todos los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los criterios culturalmente aceptados. En relación a la calidad, implica que los establecimientos de salud deben de ser equipados y los insumos deben de ser de la más alta calidad, teniendo en cuenta también desde un punto de vista científico y médico. También todo personal debe estar capacitado y debe de contar con agua potable y condiciones sanitarias adecuadas. También parte de la calidad de los servicios de salud debe de ser el trato respetuoso, adecuado y oportuno a las personas que reciben la atención médica. Mi nombre es María Isabel Martín Estello y los esperamos en la próxima columna.